Ley de trombofilia, una deuda pendiente en salud que causa la muerte de hombres y mujeres, más el dolor irreparable de abortos espontáneos. La trombofilia es un trastorno en la coagulación de la sangre, en donde la sangre se coagula además, forma trombos, o sea, coagulos, en diferentes partes del cuerpo, afecta tanto a mujeres como a hombres, con la diferencia que una mujer se intensifica mucho más durante el embarazo. Se pide, es no posible que le diagnostique antes de tener tres o frío y varias cérdidas. Hoy por hoy un médico no te mande el estudio si no has perdido tres o más embarazos. Trombofilia y aborto, dos luchas que no van de la mano, y un posteo viral que generó controversias. El motivo de la publicación fue a modo de descargo de una persona común y corriente que hace frío, o de esos abortos espontáneos. Yo cuando vi esa foto me pareció más como una falta de respeto, de una burla, porque se puede estar a favor de las dos causas, vos podés estar a favor de la despenalización del aborto, y puedo luchar también por una ley de trombofilia. Lo que no me parece a mí, y por la vista a más de 23.000 personas, es que se mezclen las dos causas. Es que se le ponga una carga política a algo que es el dolor y la lucha de muchas familias diariamente, porque esto es una lucha diaria. Más allá del dolor de perder un hijo, me pareció una falta de respeto por la vida en sí.